¿Qué va chicle? ¿Te va a molestar? ¿Se te va a trabar la lengua? Voy a presentar la lengua. ¡Qué asco, Lucas! ¡Era un chicle! ¿A que me lo como? No, 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 te lo que asco das. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no lo he dicho, que no lo he dicho! ¡Que en este! ¡Estamos de estreno! ¡Que estrenamos micrófono! Me lo he puesto aquí, porque soy muy profesional, para que no se vea. Pero que estamos estrenando micrófono. Si escucháis mi voz un poquito diferente, rara o mejor, espero que mejor. Pero que estamos estrenando un micro. Me he comprado un micro de estos de corbata que me creo yo profesional. Invirtiendo en el negocio. Vale. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Andrea Garte y en el vídeo de hoy os traigo 100 preguntas en 5 minutos. No estoy segura de los pavos. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que vamos a hacer 100 preguntas en 5 minutos? Muchas preguntas, muy poco tiempo. ¿Tenemos problemas? Tenemos que tener cronómica. Lo pongo yo, dímelo. Hago esto. ¿Y si no da tiempo no pasa? Si no da tiempo no pasa nada. Nadie muere ni nada, eh. Tranquilo. Bueno, empezamos. Se lee todo. 5 ya ha pasado tiempo. Ah, te quedas ahí. En la 75. En la que sea. Hago este vídeo porque es un vídeo súper ingenioso que nos ha visto por ahora en Youtube. Y vengo yo aquí a hacerme la guay. No, la cosa es que es un vídeo que me ha despedido mucho a través de redes sociales, Instagram sobre todo. Sígueme. Y nada, eso que he decidido lanzarme a hacerlo. Y para el vídeo de hoy necesitaba alguien que leyera muy rápido y muy bien, vocalizando bastante. O sea, que pensé en Christian, el de Paso Palabar. Lo que pasa es que él no ha podido venir. Entonces ha venido aquí Lucas. Que ni sabe leer. Así que, no sé. Si no sale el challenge este es porque Lucas está leyendo lento. Porque yo seguro que voy a contestar súper rápido. Esto va a ser, vamos, bastante feliz. Así que eso, vamos a empezar. No estoy nerviosa de nada. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ay madre! 100 preguntas en 5 minutos ni de coña, estamos flipados. Y pasa la página rápido, ¿eh? Que ahí se vienen unos segundos muy valiosos. ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? ¿Sabes leer? A 3 segundos por pregunta. Hay que ir muy rápido, ¿vale? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Tiempo! ¿Estás lista para empezar? Sí. ¿Quién te hizo las preguntas para este vídeo? Me las hicieron mis seguidores a través de Instagram. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero que pongo mucho al quitarte los brazos. Pipas Tijona. ¿Qué has estudiado? Fotografía y vídeo. ¿Cómo te llamarías si no fueras Andrea? Nerea o Patricia eran los otros dos nombres que se barajaban en mi familia. ¿Color favorito? El negro, el blanco, básico. ¿Signo de alcoviaco? Libra. ¿Quién te ha grabado? Mi novio, Lucas. Hola Lucas. El que está hablando. ¿Pelo corto o pelo largo? Ahora largo, pero el libro corto también me gustaba. ¿Dónde vives? En mi casa, Valencia. ¿Serie favorita? ¡Ah, no! Es la pregunta. No, por favor. Ahora mismo estoy viendo Prision Break. He visto también vis a vis. ¿Las caballantes de cárceles? ¿Qué móvil tienes? El Xiaomi Mi Max 3. ¿Partido político que jamás votarías? A Vox. ¿Sales mucho de fiesta? No, la verdad es que ahora no. ¿Tienes pensado casarte? Tampoco, no me gustaría. ¿Última comida que has tomado? Gallitas. 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 ¿Pose de sexo favorita? Perrito, misionero y encima. ¿Por qué dejaste YouTube? Uy, que me estoy en un silencio que no será contigo. ¿Qué? ¿Por qué dejaste YouTube? Porque no tenía tiempo, tenía que trabajar y ganar dinero y no podía grabar. ¿Tanga o braga? Eh, tanga. ¿Te ha luchado hoy? No. ¿Cómo conociste a tu pareja? Eh, iba conmigo a clase pero no me hallaba, así que... no sé. ¿Tienes estrías? No, por ahora no. Tengo la suerte de que no, pero seguro comenten que me saldrán. ¿Mejor recuerdo de la infancia? Eh, estar con mis hermanos siempre, no sé. Éramos como muy chino. ¿Sexo todos los días? Si lo hago, o si lo quiero, quererlo lo quiero, lo hago, no tanto. ¿Saber cuándo mueres o por qué mueres? Saber por qué muero. ¿Has hecho un uismo alguna vez? Sí, en la playa y en mi casa. ¿Cuánto pesas? 43, 44, 45 como mucho. Enano. ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? Caso todos los días. No, no lo sé pero no digo nunca, nunca digas nunca. ¿Miras el papel después de limpiar el culo? Bastante, bastante, sí. Si no, ¿cómo sabéis que está limpio? ¿Divide en el centro o a las afueras? Mi centro no era las afueras, entre medias. ¿Cuántos novios has tenido? Dos. ¿Tarea doméstica de qué más pereza te da? Planchar la ropa. ¿Fregarlo? Fregar también, planchar la ropa y fregar. ¿Si fueras un animal, cuál serías? Un gato, me encanta el animal del gato. ¿Puedes dejar de moverte? ¿Alguna vez has comido mientras cagabas? Sí, claro que he comido algún yogur o algo ha caído, seguro. ¿Sabor de helado favorito? Frambuesa, sólbete de frambuesa. ¿Alguna fantasía que no hayas hecho? Alguna fantasía que no hayas hecho. A un trío. ¿Los chochos huelen mal? Los chochos huelen a chocho. Si quieres comerte algo que esté dulce, pues te coméis un carmelo de fresa. ¿Qué tipo de anticonceptivo utilizas? El anillo o la pastilla. ¿Te volverías a cortar los frequillos? No, por ahora no. ¿Para eso alguna enfermedad? Enfermedad de Crohn. ¿Se ha hecho salvaje o romántico? Salvaje. ¿Robaste alguna vez? Sí, robé en H&M, me pillaron. ¡Facética! ¿Superhéroe favorito? Diría que Spiderman. ¿Oro o plata? Oro. ¿Cómo era tu nivel académico en el cole? Medio, tirando al amarillo. ¿Te arrepientes de algo? No, no me arrepiento. No lo había hecho. ¿Te gusta leer? No, o sea, no. ¿Qué talla utilizas de su fratador? 95B o 90B. Ahora 90B. ¿Te has probado a robar? Normal, aprobado. Drogas duras no. Drogas duras no. ¿El tamaño importa? El tamaño importa. ¿Persona a la que más quieres? A mí misma. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamarías si fueras un chico? Me llamaría Hugo. ¿Tienes apodos ñoños con tu pareja? Más bien asquerosos. Lo llamo Gurmino. ¿Te depilas siempre para tener las naciones? No. ¿Badeas cuando duermes? A veces. Con los brackets sí, pero ahora ya no. ¿A cero raro que te lo hagan? Que me lo hagan. ¿Te ves guapa? Sí. ¿Te gusta vivir en Valencia? Sí, también me gusta. ¿Prenda de ropa favorita? La espalda. ¿Cuántos hijos quieres tener? Ninguno. ¿Qué talla te usas de pantalón? La 32-34. ¿Has tenido ese teléfono? Sí. ¿Te huelen los pies? ¿Me huelen los pies? No. ¿Llegas siempre al orgasmo? Sí, casi siempre, sí. ¿Te vas a hacer más tatuajes? ¿Te vas a hacer más tatuajes? No, por ahora no. ¿Algo que no te guste de ti? Nos queda un minuto. Que no me guste de mí. ¡Ah, mierda! ¿Qué tal? Que me huele muy mal la mierda. ¿Te gustaría ser cantante? No, no me gustaría. ¿El sexo prefieres dominar o ser dominada? Ahora mismo ser dominada, pero siempre soy dominante. ¿Hacelo a las 8 días? ¿Haces las 8 días? No, no hago dieta ni he hecho. Intento comer saludable. ¿Tu mejor etapa en la vida? Ahora mismo. ¿Trasnochar o levantarte de temprano? Trasnochar. ¿Levantarme temprano? No lo sé, depende. ¿Ves videos de ASMR? Sí que veo videos de ASMR. ¿Con qué frecuencia te masturbas? Cuando me apetece. Últimamente menos. ¿Volver con tu ex o salir con tu novia? ¿Volver con mi ex? ¿Salud, dinero o amor? Las 3 cosas, hijo de ese, por favor. ¡Eh, 10 segundos! ¿En serio? ¿Algo que te encante de ti misma? Eh, mi sonrisa. ¿Tifas tijuana o saladas? Tijuana. ¿Algo que no te guste de ti misma? Eh... A ver... Ah, es lo mismo. ¿Que no me guste? ¿Cuánto acabas de lucharte? ¿Qué? ¿Que bebes normalmente las comidas? ¡Pero, pero también cuando estoy perfectando tiempo! Me cago en la leche, que me he puesto nerviosa. Que me he puesto nerviosa y no podía contestarte ya las últimas. Vaya que se me echaba el tiempo encima. ¿Podemos retomar? A ver... Ya que estamos yo creo que terminamos... ¡En un minuto! Y tranquilamente así más... No, no. Vale, pues vamos a intentar responder las que quedan en un minuto. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Pipas tijuana o saladas? Tijuana. ¿Algo que no te guste de ti? Eh... Mis pies. ¿Cuánto tardas en lucharte? 10 minutos, 15 como mucho. ¿Qué bebes en las comidas? Eh... Zumo con agua. ¿Petiches? Que me peguen. Si no me pudiese llevar una casa o una cosa o una iglesia, ¿qué sería? Si pudiera llevar solamente una cosa... Eh... Bebida y comida... Bebida, agua. ¿Cuántas horas duermes al día? Mmm... 6, 8... ¿Diestra o zurda? Diestra. ¿Hay gente que te sigue llamando Panta de Fresa? Hay gente que me sigue llamando Panta de Fresa. ¿Te raparías? No me raparía. ¿Algo que te motive? Eh... Youtube ahora mismo, la música. ¿Alimentos que no te gusten? Eh... El champiñón. ¿Deporte favorito? Danza acrobática. ¿Qué es lo último que compraste? ¿Lo último que compré? Eh... ¿Una cámara Canon? ¿Te has grabado teniendo relaciones? Me he grabado teniendo relaciones. ¿Eres realfooder? Eh... A veces soy realfooder, pero... ¿Cuánto tardas en editar un vídeo? ¿Cuánto tardo? Entras 8 horas, 9. ¿A qué supermercado suele decir? Ah, Mercadona. ¿Tienes secretos? Sí, tengo. ¿Estás a favor de Autanasia? Estoy a favor de Autanasia. ¿Volvrías a comer carne? Eh... Por ahora no tengo que comer. ¿Color de ojos? Eh... Marronerdes. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que has empezado a responder la pregunta? Oh, pues ya por lo menos 7.000... Y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado, y ha pasado. Ya damos un minuto y diez. Si es que yo no estoy hecha a pasar. A mí, rápido, no. A mí, rápido, no. Lento, con calma, tranquillito. Se me ha dicho salvaje. Que eso es otra cosa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Había alguna pregunta que me ha gustado un montón. Así que eso, espero que os haya gustado un montón. Yo, como siempre, os mando un besazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así es, chao. Este vídeo no va a durar diez minutos, eh. No voy a poder monetizarlo como si fuera... Si caiga. ¿No? Quédate despacio. Pues nada, chicos, aquí. Hasta que hagan bien. Ya basta. En cinco minutos, una alarma. La tele está... ¿En serio? Primero. Primero en el Mario Cups. ¿Cómo que no entiendes mi letra? Primero que comiste al quitarte los brackets. Eso no es muy lindo. Mira, Lucas. ¿Qué es lo primero que comiste al comértelo? Es... ¡Ay, ay, ay!